y de Altadas y a Morena, se ha visto afectada, ya que la dirigencia estatal y algunos de la organización territorial se han perdido en el laberinto de la soberbia y de la inactividad. Se la pasan en los restaurantes, así no se da una elección. Hay que trabajar desde ya en todos los rincones del Estado. Y conminamos a los compañeros a que se pongan a trabajar y les decimos de antemano vamos a estar aquí permanentemente detrás de ellos, porque los ciudadanos debemos estar enterados del actuar de los partidos políticos. Y ustedes saben compañeros que ya hemos hecho protestas, no nada más en Morena. Los compañeros de los medios de comunicación nos han acompañado al contrapanal, el partido panal, el mes de ecologista, el PRI y el PAN. ¿Sí o no compañeros? Estuvimos, más fuerte para que lo escuchen. Estuvimos protestando contra los demás partidos políticos por su actuar de una manera parásita contra el pueblo. Voy a pasarle la palabra a uno de nuestros compañeros, es el licenciado Miguel Ángel Niño. Él es presidente del Comité Municipal de Morena en Camargo.